¡Aplausos! Voy a hablar muy claro Seguir de donde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda Que me está atrasando un hombre simple vago Debo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre manchero Que con un piscineo Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre manchero Que con un piscineo Resulta en su entero Y la verdad es una Mi única fortuna es el sol y la luna No se de oro ni cuna Y un piscineo agarro pa' la lectura Discúlpeme señor Le voy a ser sincero Si busco un otro bravo Que en mi venadero Nada siempre está Debajo del sombrero Que con un piscineo agarro pa' la lectura Que con un piscineo agarro pa' la lectura No estoy muy irritado No estoy muy irritado Pero no se confía que me está atrasando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre manchero Que con un piscineo Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre manchero Que con un piscineo agarro lloro Que con un piscineo agarro Raquel En mi venadero Es todo un putiningo agarro pa' la lectura No estoy muy llena No estoy muy libando Si estoy trabajando pa' la lectura Discúlpeme señor Le voy a ser sincero Si busco otro plaro Bien y verdadero Para seguir� щоб Debajo del sombrero ¡Gracias!